Por presumir a mis amigos les conté Tiene la bola con mi con la pena que me quiera El barco grande de tu beso yo Tiene bastados con los nuevos enemigos Que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de creerme El que ahorres dos es el final de tu traición Y hace un momento que en su lado está tu muerte ¡Vamos, canta por ser! ¡Aca en el peor! ¡Quiero que se me pase con la mitad! ¡No deja de otro lugar! ¡Ay, ay, mi triste soledad! ¡Me ha estado ganando sin un mar! ¡Sali corriendo y preguntar! ¡Que enloquecien hoy en tu vida! ¡Aca en el peor! ¡Aca en el peor! ¡Aca en el peor! ¡No deja de otro lugar! ¡Aca en el peor! ¡No deja de otro lugar! ¡No deja de otro lugar! ¡Gracias!